Hola mis queridos querubines el día de hoy vamos a trabajar la prueba del 9 en la multiplicación pero antes de realizar la prueba del 9 en la multiplicación debemos de recordar sus términos ya vamos 456 por 3 vamos a recordar que este término el 456 se va a llamar multiplicando y escribimos aquí multiplicando ya y este segundo término con la flecha verde se va a llamar multiplicador vamos a escribir aquí multiplicador no nos vamos a olvidar que cuando nosotros realizamos una multiplicación lo que vamos a obtener es un producto entonces escribimos aquí producto y en nuestra multiplicación también tenemos este signo este signo que se llama signo por este es el que define que es una multiplicación este ejercicio bueno ahora ya recordando los términos de la multiplicación vamos a realizar la multiplicación y a explicar si como se realiza la prueba del 9 en la multiplicación como primer paso nosotros vamos a multiplicar normalmente y multiplicamos normalmente 456 por 3 nos vamos a ubicar en la tabla del 3 y decimos 3 por 6 18 correcto escribo el 8 y llevo 1 3 por 5 son 15 más 1 que llevaba 16 escribo el 6 y llevo 1 este 1 lo pongo acá arriba ya seguimos 3 por 4 12 más 1 que llevaba son 13 y ubicamos el punto unidad decenas centenas mil y tenemos mil 368 ahora como nosotros vamos a aplicar la prueba segundo paso sumamos los términos de forma horizontal tanto el multiplicando como el multiplicador y finalmente el producto sumamos de forma horizontal correcto vamos a sumar 4 más 5 9 9 más 6 15 correcto acá no tengo con quien sumar en el multiplicador entonces pongo el 3 directamente y acá digo 3 más 1 4 4 más 6 10 10 más 8 18 ahora vamos al tercer paso si el resultado de la suma horizontal me sale de 2 dígitos lo voy a transformar en un solo dígito como separándolos con el signo más vamos a ver cómo es eso entonces pongo el 15 pero de una manera separada si para ubicar el signo más en el 3 no puedo hacer porque el 3 es una cifra y estamos transformando una cifra correcto si es que tiene 2 entonces aquí ponemos el 3 ahora aquí el 18 también lo separamos si y escribimos el signo más ahora vamos nosotros a sumar normalmente esto que nosotros hemos realizado y decimos 1 más 5 son 6 3 es 3 y 8 más 1 9 cuarto paso que hacemos trazamos una x grande y que vamos a hacer aquí vamos nosotros a ubicar lo siguiente este resultado del multiplicando este 6 lo voy a ubicar aquí si y el resultado del multiplicador que es este 3 lo voy a ubicar acá correcto entonces voy a proceder en este momento a ubicarlos aquí pongo el 6 y aquí pongo el 3 ahora vamos a multiplicar el 6 por el 3 entonces lo hacemos acá abajo para tener más espacio 6 por 3 ya voy a poner el signo por 6 por 3 y nosotros decimos 6 por 3 18 pero recuerde que aquí tenemos dos dígitos y lo debemos de transformar a un solo dígito entonces lo separamos con el signo más digo 1 más 8 igual a 9 perdón ahora este 9 donde lo ubicamos este 9 viene al lado derecho aquí correcto y ponemos aquí el número 9 ahora este resultado que está aquí el de aquí lo vamos a ubicar directamente acá el resultado de la suma horizontal del producto este 9 lo pongo aquí ahora mucha atención aquí si estos dos números son iguales quiere decir que la multiplicación está bien hecha bueno mis querubines espero de que me hayan entendido y les envío un fuerte abrazo gracias